Y se para la Celeste en el comienzo, lateral, pelota en mano para Ronald Araujo, pero olímpica, va la selección uruguaya. Cortes, cortinas, service, reparación y ventas, todas las cortinas, todos los motores para el hogar, la industria y el comercio. ¿Para qué va Uruguay? Viene centro, venía para allá, el remate, gol, 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 uruguay, 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 ventancor. Gol, uruguay, Rodrigo, Rodrigo, ventancor, latigazo, pie derecho, iban 50 segundos, yo digo, viene centro para quien, la quería el coche de rascaeta que no pudo. En el rebote, dejaron corta la pelota los venezolanos, el hombre que va a jugar en el Tottenham de Inglaterra, mira vos, aparece para el derechazo, reencazo tremendo. Al posto, derecho de Farinés, infla las redes. Del arco, para Colombia, reventor, estadio, uno para Uruguay, cero para Venezuela, Rodrigo Ventancor, el autor de gol. Golazo de Cololo. Y ese equipo decidido de Uruguay salió desde el medio campo, dominando con autoridad, quedó picando al borde del área y Ventancor dijo, yes sir, y la puso contra el palo. Ya no parla italiano, entró como un caballero al área, prácticamente, y antes de pisarla se encontró con la pelota, sacó un latigazo perfecto, y antes que el partido tomara forma, ya estamos ganando. Fútbol por Carve. Otra vez Ventancor, tocando la pelota para José María Jiménez, por derecha con Godín, va para Olímpica. Ataca el equipo uruguayo, estamos ganando el partido 1-0. Ene Godín escapó, jugó para Valverde, arriba para Pelistri, va Uruguay, la tiene Pelistri, va Uruguay, pasó Pelistri, estrelar, imparable, va por el segundo, toca atrás, gol. Uruguay, 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 Uruguay. Uruguay, Uruguay, pedazo de gol, Pelistri, 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 enganchó, hizo, buscó, no lo paró nadie, al hombre del Alavés, fue Pelistri expreso sobre el filo de la cancha, el toque sutil atrás. Fija, dije hace rato, lo están buscando a Pelistri, a espalda, lo seguro venezolano, apareció ahora sí con campo, el toque atrás, el hombre del Flamengo, el cocho, el cocho. De Rascaeta, festeja Alonso, festeja un país. Dos para Uruguay, cero para Venezuela, 23 minutos y medio. Y Arrascaeta, la autorregona. Golazo de Cololo. Por favor, después del partido, que corten el pasto enseguida, borren ese dibujo, que nadie lo copie, infernalo de Pelistri, como aquel chiquilín que apareció en el primer equipo de Peñarol. Un dibujo fantástico y una pelota milimétrica entre muchas piernas, pero eran cinco de Uruguay en abanico, pisando el área rival. El final, jugadón de Pelistri, golazo de De Rascaeta. Lleno de confianza, porque todos lo buscan, todos juegan con Pelistri por derecha. Y acá se mandó una jugada enorme, que además la pudo haber intentado definir, pero lo vio de Rascaeta frente al arco y la jugó atrás para el segundo. Querían Pelistri, toma. Fútbol por Carve. Le pegó a la pelota, Rollete, por derecha, reférico, arriba, la baja de cabeza, Araujo, corría, que va a animar, que a Ferraresi. Bueno, pues queda la mitad de la cancha para Ventancur, Ventancur, para Bajarito, Bajarito, para Ventancur. Ah, qué partido está haciendo. Tremendo, Ventancur. Balón por izquierda, vino para Matías Rivera. Rivera descarga el fondo para José Mergínez, lo persigue Romulo Otero. Se la saca de encima, porque lo acechaba Machinze. Abre por derecha, llegó Araujo, pero mírenlo usted. Andan todos claritos esta noche, qué alegría. Miren lo que hace Valverde, el pase de Lujo por derecha, de pie, de izquierda. Abre para Araujo. Envío largo por Zurda, buscar la pelota de Rascaeta, la bajó con el pecho. Pero Guay pide Suárez, para el cocho, metió Cavani, Cavani, Cavani. Le queda a Suárez, me devuelto, peguele, me devuelto, peguele el arco, rebote. El cocho está, Cavani está. ¡Gol! ¡Urgué! ¡Uruguay! ¡Uruguay, señores, Cavani! ¡Gol! Uruguayo, Edinson Cavani, a los 45 minutos del primer tiempo. Tras un entrevero bárbaro. Nadie la podía meter. No podía de Rascaeta. No podía en la pirueta suar. Aparece para limpiar. Fue una pirueta también, como siempre, en la selección. El Edi Cavani, flechazo al gol. Explotó el centenario. Uruguay, tres. Venezuela, cero. Edinson Cavani, el autor de gol. ¡Golazo de Cololó! ¡Golazo de Cololó! El treverado sirve igual. Tudoso también sirve. Una jugada que pudo definir Suárez, que pudo definir de Rascaeta, que finalmente define Cavani con una pirueta de espalda al arco para que se vaya el primer tiempo y Uruguay esté goleando. ¡Qué linda manera de volver al gol, Edi! ¡Qué linda manera de volver! ¡De lujito! ¡Así, de chilena! ¡Para mandar la firma, Edi! ¡Volviendo al gol! ¡Con la Celeste! ¡Goleando y poniendo cada vez más el paso firme rumbo a Catar! Fútbol por Carve. ¡Ah, para decirle algo! ¡Ah, Rafa Altara! ¡Sigue una amarilla ahora, eh! ¡Ya vamos a confirmar para quién es ese! ¡Es para Sotildo! ¡Señoras y señores! ¡Ya vamos a ver para quién es la amarilla! ¡Venezuela! ¡Sotildo! ¡Sotildo! ¡Gracias, Gerardo! ¡Amonestado! ¡Hay penada! ¡Tiro penal para Uruguay! ¡Dialoga el árbitro brasileño! ¡Arleu con el arquero venezolano! ¡Wilker Fariñel! ¡Señoras y señores! ¡A ver qué hace Lucho! ¡A dónde va a rematar el goleador histórico de la selección! ¡Qué quiere, qué quiere, qué quiere! ¡Qué quiere su gol esta noche! ¡3 a 0 en Uruguay! ¡Queremos todos gritar el cuarto! ¡Otra vez las cámaras! ¡Ya habían guardado todos los celulares! ¡Vuelven a sacar el celular! ¡A filmar! ¡Y usted lo escucha por Radio Carve! ¡Lleguen a Suárez! ¡Vamos Lucho! ¡Vamos Lucho! ¡Viene Suárez! ¡Al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguay! 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 ¡Uruguay Suárez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Lucho! ¡El goleador histórico de la selección! ¡Tubo su revancha! ¡En el primer penal se adelantó Wilker Fariñel! ¡Después decidió patear al otro poste! ¡El arquero fue para la izquierda! ¡Al poste! ¡Derecho! ¡Mansa! ¡Al arco delante! ¡Explota otra vez! ¡Revienta! ¡Hierve! ¡El centenario! ¡Goleada! ¡Uruguay 4! ¡Ven a 0 a 0! ¡Luis Suárez! ¡El autor del gol! ¡Golazo! ¡De Cololo! ¡Sume y siga Lucho! ¡67 ya! ¡El goleador histórico de la selección! ¡Una vez puede fallar! ¡Dos veces! ¡No! ¡Determinación! ¡Fuerza! ¡Y ahí! ¡A perforar la red! ¡No muy esquinada! ¡Pero mirando el movimiento del arquero! ¡Ya es goleada! Y esta vez Fariñel salió para el otro lado, o sea, para donde lo había atajado y le cambia a Suárez y lo deja con las manos vacías. Y el partido que se define. Y el 4 a 0 que ya termina siendo una fiesta. Y el 4 a 0 que nos pone en carrera una goleada más importante.